y dimensión y la joven que sale en el video hablando de escuadrón que ella dirige es la teniente coronel piloto María Tejada oriunda de la ciudad de San Francisco de Macorís un orgullo serie 56 así que producción ya tiene ahí una invitada a quien extenderle nuestra solicitud para compartir la experiencia de ella ser una mujer que dirige un escuadrón aéreo de la Fuerza Aérea Dominicana Videlquis Duarte, te tenemos invitado en la casa. Sí, así es Roberto en la mañana de hoy, bueno ya casi las 12, tenemos los muchachos de Techo, quien como ya tú dijiste es una organización loable, sin fines de lucros que hace una labor muy bonita pero para darnos más detalles lo tenemos a ellos aquí contamos con Gracie Ovalles y Radio Sonaria, buenos días, ¿cómo están? Buen día, gracias por tenernos aquí en su programa ¿Qué es Techo? Bueno, en primer lugar mi nombre es Gracie Ovalles soy coordinadora de comunicaciones aquí en San Francisco de Macorís Techo es una organización de la sociedad civil que busca disminuir la pobreza en los asentamientos populares conozcase como un asentamiento popular comunidades que no tienen las necesidades básicas como la luz, el agua y acantarillado, entre otras cosas ¿Qué ha hecho Techo? En República Dominicana específicamente San Francisco de Macorís Buenas tardes mi nombre es Radisson yo soy coordinador de Techo bueno, vamos a hablar más de San Francisco de Macorís porque este es el público que tenemos Techo cuando llegó a República Dominicana en sus inicios cuando se llamaba Un Techo para mi país trabajó aquí en una comunidad que se llama Los Jibaritos y también en otra comunidad que se llama Manhattan en Vister Valle ya en los últimos años trabajó en la comunidad Mamatingó esta también queda en Viter Valle y ya en el tiempo de pandemia nosotros hicimos entrega de aquí de alimento en la misma comunidad tanto en Mamatingó como en Los Jardines que es una comunidad que íbamos a abrir pero se nos presentó un tema de Lobarto Costo y no pudimos construir pero sí lo tenemos en agenda para construir y también entregamos aquí en una comunidad de Zenobí que se llama Morrosucio ¿En Zenobí? Zenobí, sí ¿Cuáles comunidades aparte de Los Jardines tienen ustedes en proyecto para trabajar como techo? Ahora mismo tenemos solamente Los Jardines porque cuando terminemos Los Jardines empezamos otro proceso de nuevo de tensión y entonces buscamos otra comunidad ¿Ya se acerca la colecta? Sí, la próxima semana es la gran colecta La gran colecta de techo ¿Qué día? ¿Cuál es la fecha específica? Bueno, la colecta es este próximo fin de semana este sábado 18 y este domingo 19 ¿Cuáles son los puntos para que las personas puedan acercarse y colaborar con esta labor tan bonita que realiza techo no solo en República Dominicana sino a nivel internacional? Bueno, el público franco-macorizano se puede acercar a donar estaremos en los supermercados el Yoma de la Libertad como de como de la del centro también estaremos en el Porvenir de la Libertad y del Centro también estaremos en el en Palmares Mall desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde ¿Pueden las personas donar desde su hogar desde la comodidad de sus casitas a techo? Claro, solamente deben de ingresar a www.techord.org y ahí puede donar con una tarjeta de crédito o de débito también da la opción de hacerse socio de techo y eso que si tú quieras realizar una donación mensual de una cantidad específica tú la pones ahí y mensual se te debita de tu tarjeta sean socio de techo gracias un mensaje final para todas las personas que nos ven no solamente a través de la señal de Telenor sino en nuestras plataformas digitales bueno pues a nivel nacional vamos a estar colectando pero ya ustedes saben que cuando este fin de semana no vean colectando en los centros comerciales hacer que se done y el lema de nuestro año que juntos llegamos más lejos bueno pues Radisson Grace muchísimas gracias los felicito por esta labor tan bonita que vienen realizando desde hace años en favor de las comunidades más vulnerables de nuestro San Francisco de Macorís República Dominicana y también el mundo porque el techo como ya lo dije anteriormente es una organización sin fines de lucro a nivel internacional gracias de nuevo bueno ahí están las personas del techo Dierky tú también has estado ligada a esta institución que bueno eso es importante es una institución muy bonita se siente muy bien nosotros como jóvenes la juventud se involucra en este tipo de actividad siempre es bueno ayudar en lo personal es una de las cosas que nosotros más predicamos la ayuda no siempre hay que estarla publicando pero esa es la idea bien miren cambiando de tema esto la consta el torito en el ojo del huracán este escándalo que se hizo viral el cual sin lugar a duda nosotros nos hemos sumado al apoyo al artista todo por por el morbo el titular el buscar el sonido el buscar el live el dar la primicia incluso medios por eso yo siempre lo he dicho a ustedes y se lo exulto a los estudiantes de comunicación de periodismo y a los que hacen medios de comunicación y a los que manejan noticias por redes sociales siempre bueno informarse confirmar ir a la fuente en el expediente el susodicho chofer no recuerdo el nombre que cita él dice en el expediente que él cita a Héctor Acosta el torito en una llamada que hizo que él dice que iba a ser chofer del torito me explico a este señor le pincharon le intervenieron como ustedes quieran llamar el término su teléfono por la investigación que venía desarrollando encabezado por la DEA no por la DNCD porque por eso explotó ahora pero la DNCD la DEA tiene años dándole seguimiento a esta mafia o a este equipo o a este cartel delictivo de lavado y activo y venta internacional de drogas entonces en una conversación esa persona hablando con otra le dice yo iba a ser chofer de Héctor Acosta el torito y es verdad en el 2007 Héctor Acosta el torito su chofer de toda la vida que yo creo que primo o hermano de él por asunto lógico que a veces en diciembre son muchas las fiestas y hay que estar conduciendo y una persona se puede enfermar está cansado o no puede manejar o está trasnochado Héctor Acosta le dice busquemos una persona que pueda cuando tú no puedas manejar que pueda sustituirte y le recomiendo a esa persona esa persona habló con Héctor Acosta y no se pusieron ni siquiera de acuerdo eso fue en el 2007 entonces en el expediente no es que citan a Héctor Acosta es el que lo cita en el expediente cuando en las llamadas que le interceptaron en su teléfono él menciona que iba a ser chofer de Héctor Acosta en ningún momento ni la fiscalía ni el ministerio público ni nadie ha citado a Héctor Acosta entonces ligeramente un medio que uno por ética no lo va a mencionar yo sé cuál fue el medio muy importante de la República Dominicana dice titular citan a Héctor Acosta por caso Falcón oiganme usted así de ligero Héctor Acosta hizo un subcomunicado ayer lo leímos aquí en lo personal quien les habla cree apoya y conozco la trayectoria de Héctor Acosta y cómo se ha ganado cada peso que tiene y sé que el torito no es una persona de meterse en vainas raras no es una persona de ellos porque le he compartido con él ya a nivel personal y puedo dar fe y testimonio ahora bien ayer Héctor Acosta todavía muy dolido en medio de la cámara de senadores se expresó de la siguiente se expresó de la siguiente forma vamos a escuchar señor director la ciudadanía se ha alarmado por el problema del narcotráfico y el lavado de activos y mi formación familiar y cristiana no me permiten expresar todo lo que siento aquí le pido a Dios que me acompañe en la tolerancia durante el trayecto de mis palabras cuando la perversidad y el odio se unen son demoledoras pero cuando usted la acompaña de la mediocridad se convierten en letal desde ayer mi familia y yo hemos vivido lo que es esa embestida letal de los mediocres que se esconden detrás de un celular o de una computadora para expresar todo lo que se le ocurra todo lo que piensen sin investigar sin preguntar sin saber si usted tiene hijos si su madre está viva y si usted está en salud yo tengo 30 años de carrera ininterrumpida 30 años de trasnoche de mala noche de no saber lo que es dormir cinco horas cuatro cuando normal son ocho y yo me pregunto qué cosa tan grande yo he hecho en este país que no sea alegrar el corazón de la gente qué precio más hay que pagar para usted soportar que jueguen con la integridad y con la dictidad de la gente de trabajo a mí me dijeron muchas veces no te metas a la política tú no vas para eso siguen tu música que eso es lo que tú sabes y yo por defender a mi pueblo a los humildes decidí pagar el precio de enfrentarme a los mediocres a los perversos a los que están llenos de odio en su corazón todo por la gente bueno miren yo le escribí a Héctor Acosta en su cuenta de Instagram no me pude comunicar con él él ha estado medio indispuesto ustedes entenderán el porqué no ha estado recibiendo muchas llamadas y le escribí y le escribí estas palabras que dijo Jackie Núñez del Riz sobre estas personas que siempre y yo me identifico mucho y con esto cierro para irnos a la pausa me vacuné contra la calumnia cuando confirmé que era el precio a pagar por ser distinto y triunfador cuando me dicen que alguien a mis espaldas acabó conmigo no pido ni permito que me digan lo que dijo de vivir y sobrevivir aprendí que el ignorante es atrevido que el mediocre es irrespetuoso y que el derrotado del triunfo ajeno dispara a matar Jackie Núñez del Riz vamos a la pausa señor director